a ver si se conecta mis amistades en plan directa a ver si se conecta en plan directa hay quedemos un poco ¿Qué es lo más lleno? ¿Qué es lo más lleno? A ver, ¿quién hay? ¿Quién hay por ahí que me está mirando? ¿Quién hay? ¿Quién hay? ¿Quién hay por ahí que me digan saludos? Invitados amigos a la directa, amigos del Face. ¿Quién hay por ahí que me digan saludos? ¿Quién hay por ahí que me digan saludos? ¿Quién hay por ahí que me digan saludos? se ve que están haciendo voy a calentar conéctense conéctense, vamos a calentar un poquito saludos a quien está por ahí, vamos, vamos, vamos que voy a calentar voy a calentar porque he visto he visto ahora un besito voy a empezar a ser directa voy a empezar a ser directa, voy a calentar un poquito porque está bueno ya con la payasada de de Otahola y Otuel y toda esta gente que caballeros, ustedes han visto ustedes han visto lo que están formando en Roma ustedes han visto lo que están formando en Roma la gente, lo que están formando es lo que están formando y el Vaticano no le deja entrar el Vaticano ha dicho no tú no entras el Vaticano no los deja entrar y toda esta gente haciendo papelazo haciendo papelazo en el Vaticano no, qué vergüenza qué vergüenza qué vergüenza caballero a mí me han enviado invitaciones y yo he dicho no, oye esto vamos, vamos, vamos que voy a calentar voy a calentar y después de todo a mí yo soy una persona que siempre he defendido la música cubana entonces y la defiendo todavía y yo veo yo veo músicos cubanos que tenían el público que sean donde primero han iniciado es en Cuba hacer sus conciertos y sus eventos y gracias a los eventos que hemos visto en Cuba de estos artistas de los conciertos que hemos visto en Cuba hemos dicho es importante dar a conocer a este artista fuera de Cuba es importante que este artista pues viaje se haga conocer fuera de Cuba entonces caballeros de un momento para otro se viran con tremenda gata pero con tremenda gata cosa que yo no sé si ya yo hice una directa anterior pero esa me parece la voy a eliminar porque yo no sé si cuando salen de Cuba hay un hilito en la mente de ellos que ese hilito les saca la cosa más importante que han aprendido del país la cosa más importante que han aprendido del país el hilito hacen así mira pum y se convierten en dólares lo más bonito se convierten en dólares entonces la memoria importante ellos cuando cuando cruzan se les olvida caballeros yo mira yo le digo a las personas que yo conozco cuando vengas aquí a trabajar a vivir no si hay muchos profesionales fuera de Cuba que no trabajan en su profesión como he dicho en el video anterior en Estados Unidos hay muchos profesionales en ese grado donde maestra de enfermera de art y tinda y tal y están trabajando en una barra de salón de barras de eso de de para ganarse para poder pagar su esquelet ya de abuso con el bus que se hagan en la oficina en la oficina ya de abuso con el bus y entonces están que es una vergüenza ajena esas personas que han nacido en mi patria porque mi patria es Cuba esas personas que han nacido en mi país que ahora se están arrastrando por el piso del Vaticano en la calle del Vaticano en las calles afuera del Vaticano porque no lo dejan entrar y se están arrastrando por el piso esas personas que han nacido en mi país y el Vaticano le está diciendo miren por favor no pueden no pueden hacer esto esto es una manifestación política esto no es una manifestación de de sagrada esto es una manifestación no sé qué y ellos se están arrastrando con tremenda vergüenza ya ellos perdieron por un lado resíndense caballero para atrás y mira para tu país y respeta tu país tu patria si de verdad tú amas a tu Cuba si de verdad tú amas a tu pueblo tú respetas tu pueblo y no pides guerra que guerra de qué caballero cuando en Cuba se ha visto eso guerra guerra porque tu familia no está allá que tiene toda tu familia fuera de Cuba y no te importa los demás lo que tiene su familia allí vamos porque tu familia no está yo estoy en Italia y estoy a dos horas de Roma a mí no me vas a hacer el cuento de tía Tata porque si yo quiero saber el cuento de tía Tata yo voy a Cuba y me lo hago contar por mi familia y no hace falta ni ir a Cuba pero a mí me gusta el cuento de tía Tata porque yo le sigo el cuento de tía Tata y yo que le sigo el cuento de tía Tata y yo me hice con el cuento de tía Tata así que de qué me estás contando entonces toda esta gente arrastrada como gusano ahí es una falta de respeto que tú vayas a un sitio donde tú no seas bienvenido a manifestar aparte no ser no ser bienvenido porque puede ser bienvenido pero el problema no es el ser o no ser bienvenido el problema es que tú debes respetar porque si tú estás exigiendo respeto tú debes respetar respetar lo que la gente piense y si el Papa le dio una gana de decir yo apoyo a Cuba que le quiten el bloqueo es que tú haces haciendo una manifestación en contra en el Vaticano si tú sabes que no vas a ser bienvenido que tú quieres que el Papa te oiga ¿por qué? porque tú quieres cambiarle los ideales al Papa entonces tú criticas a Fidel Castro tú criticas a Che Guevara tú criticas a todos los que de verdad con dos cojones tuvieron timbales a todos los criticas a ellos jajaja hasta cuando y hasta donde ay oh ustedes son peores dictadores caballero ya te abuso aparte que lo que está sucediendo en Cuba eh todo el mundo lo sabe que es un bloqueo imperiadista que nos tiene hasta aquí todo el mundo lo sabe y ustedes lo están dando más a entender con el comportamiento que tienen tú Otahola el Yotuel el gente de Zona toda esa gente que lo que viven es de la pacotilla ya te abuso no me vengas a mí a decir oye oye para atrás y vira si no te quieres el Vaticano vira pírate tampoco te van a querer en Miami porque yo creo que en Miami la mayoría están que lo que quieren es que el pueblo americano el gobierno americano mejor dicho quita el bloqueo ¿me entiendes? entonces y tú te estás haciendo el héroe esto es para ti otra hora tú te estás haciendo el héroe cuando tú no eres héroe ni en tu casa porque tú no andas ni en tu casa porque cuando tú no pares la luz te la quitan cuando tú no pares el agua te la quitan y cuando tú no pares lo que tengas que pagar enseguida te envían para encima la policía ¿de qué tú estás hablando? que tú estás poniendo a Cuba por el piso no te creas que es verdad tú a Cuba no la estás poniendo por el piso te estás poniendo tú por el piso pero tú a Cuba no la estás poniendo no te creas que es verdad tú a Cuba no la estás poniendo por el piso te estás poniendo tú por el piso tú y todos tus ecuaces todas estas gentusas que te siguen gentusas personas no vamos a ofender a nadie personas que te siguen personas equivocadas personas que que han perdido un poquito el sentido de lo que han aprendido en Cuba que se han quedado que se han quedado con lo malo en vez de tener lo bueno ¿me entiendes? entonces ¿cuál es? tú no me representas ni a mí ni tú ni yo tú eres ni gente de zona muchísimo menos a mí ninguno me representa a mí me pueden representar los artistas que están en Cuba que salen de Cuba a hacer su trabajo honradamente ¿me entiendes? esos me pueden representar a mí pero estos estos personajes que salieron así por así y a decir yo voy a luchar tres pesitos y dólares para mí para hacerme rico para hacerme no sé qué sin importarme nada no absolutamente absolutamente para hacer las payasadas que están haciendo ahora absolutamente pero esta gente ¿qué se piensa en que Google es cualquier cosa? ¿qué se piensa en esta gente que ganarse en un Grammy es cualquier cosa? ¿qué se piensa en esta? puede ser bueno la compañía de Grammy yo la tengo yo la tengo como una compañía seria pero últimamente están actuando de una manera que no se entiende nada entonces ¿qué puede ser? que a ver ¿qué puede ser? ¿qué se piensa en esta gente? que 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 ellos le van a dibujar colorín colorado este cuento se ha acabado a toda esta gente que ya han creado ya su su sus cosas de hace años y ellos vienen aquí a engañarnos con temas de política poniendo eh a todo el mundo en contra de Cuba pero ve acá no no te puedo no sé qué pasa que me ha invitado la invitación espérate me ha enviado la invitación ya te invito relativo no lo sé qué pasa que no te puedo agregar espérate somos Cuba guardate no te puedo no te puedo ah no has recibido ninguno saludos saludos para todos los que me están saludando voy a leer saluditos para todos yo de verdad que yo expreso mi opinión porque yo veo yo ya el límite de de esta gente de pasarse ya de venir al Vaticano el Vaticano que es un símbolo para muchos italianos para muchas personas italianas a pesar de que el Papa a veces tiene su comportamiento que mucha gente no lo no lo tolera pero no te puedo somos Cuba no te puedo no sé hay algo que no funciona entonces que muchos italianos respetan que muchos italianos valoran y esta gente venirse a a comportar así de esa manera porque ahí mismo en el vídeo del Vaticano en el vídeo que 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 estaban haciendo ellos porque yo lo vi por arribita no es que lo vi entero porque no voy a hacerle tanta visualización a ellos ¿me entiendes? pero en el vídeo que ellos en el vídeo yo pude presenciar que el vigilante le dijo el vigilante le dijo este no es el lugar para hacer manifestaciones políticas este no es el lugar para presentarse de esta manera si quieren entrar a hacer buenos días buenos días a todos si quieren entrar a hacer alguna a confesarse hacer hacer algún confieso a confesarse de algo entonces para confesarse sí que pueden entrar pero para hacer manifestaciones entonces ir así por así porque yo soy el que soy y quiero hablar con el Papa sin pedir ni un ni una visita ni un día y hora sin esperar respuesta porque vete a saber ese Papa le ha dicho oye mira usted no se puede presentar porque porque la situación es esta aquí esto aquí no es un un relajo esto aquí no es un relajo ¿entiendes? entonces esta gente ala ala es como es como ir a la tropical y aún así la tropical tiene más respeto porque cuando tú vas a la tropical a ver una orquesta cuando tú vas a la tropical a ver tienes que pagar una entrada y tienes que asumir y al menos guaracheas en la tropical entonces para mí ellos fueron a guarachar ahí al Vaticano imagínate tú qué falta de respeto qué falta de respeto el vigilante le ha dicho mire este tipo de manifestación se hace en este otro sitio no aquí en el Vaticano el Vaticano representa que es una cosa exagerada caballero hasta donde ustedes van a llegar ya lo sacaron de Google ahora lo tienen que sacar del Vaticano es normal ¿no? es normal entonces quieren poner a una cuba por el piso a la patria donde ellos nacieron por el piso que sigo atar que sigo atar no tienen en cuenta que Díaz Canel lo que está haciendo lo que está haciendo para poder imagínate una sola persona para poder tirar todo adelante ni otra ola ni gente de zona eso no tienen cojones para hacerlo si lo hubieran tenido cojones lo hubieran hecho ya antes de irse si hubieran unido a Fidel Castro si hubieran unido al gobierno y hubieran dicho oye mira voy a tirar para adelante yo también voy a tirar para adelante yo también entiende entonces nada ellos en su recholata yo creo que esa gente este este tipo de personas no los conozco a todos porque imagínate ellos son una lacra que se todos no lo sé de qué manera todos se mezclan ahí como como arrabatas y entonces ahí se se reúnen todos entonces pero tú imagínate yo por ejemplo cuando iba a la plaza de la revolución muchas veces iba a a a escuchar al comandante y como decimos nosotros a veces hay gente que iban hasta con la botellita de ron para emborracharse y quién te quita a ti que hay en el Vaticano o sea la fiesta de ron ah el Habana Club se pone se ha puesto en contacto porque después tú te crees que todos ellos no van a beberse sus copitas para mí tremenda falta de respeto con tremenda rechulada vamos a empezar tremenda falta de respeto con tremenda rechulada yo no sé cómo no 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 interpretan las cosas no interpretan quieren meterse a la fuerza y y vuelvo y repito critican a critican a Fidel Castro critican a Eche Guevara critican a todos los gobernantes de Cuba pero coño si hubiera uno que tuviera menos la dignidad que tiene Díaz Canel el respeto a la educación que en Cuba lo hay porque nosotros los cubanos tenemos respeto y la educación salteado habrán algunos que abrazote para todos los que están conectados amigos de mis de mis amigos del Facebook del Ari de de Manuel que los apoyo muchísimo muchísimo porque fraternidad y revolución y viva nuestra patria y la defenderemos patria muerte venceremos claro que sí porque no vamos a permitir que Cuba se pisotee y eso nosotros yo misma estoy aquí con un italiano que ama a Cuba y ama a su pueblo y ama a su gente cubana y como yo hay muchos que están con extranjeros y que los extranjeros aman a Cuba y al pueblo cubano entonces cuando ven todo este tipo de 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 atrocidades les duele les duele muchísimo tanto les duele muchísimo porque así no se apoya a Cuba quieren meter 25 mil partidos y eso no cosa es ni menos ni con 25 mil partidos no van a cambiar nada con 25 mil partidos no van a cambiar nada así que ¿cuál es? entonces yo como estoy aquí cerca de Roma a dos o tres horas de viaje no me da la gana de arrastrarme y menos para humillar mi país no y menos para humillar mi país y yo tengo y aquí yo no estoy rodeada yo estoy rodeada de monstruos ojo ojo porque se dice que en Cuba es monstruo no yo estoy aquí rodeada de monstruos y no precisamente italiano cubano aquí es donde se conocen monstruos y las extrañas como dijo José Martín cubano Cuba es la isla hermosa como dijo Cristófer Colón Cristóbal Colón que ojos humanos hayan visto como me ocurriese a mí ver a mis yo llevo más de 20 años fuera de de Cuba porque yo no puedo espérate 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 si te voy a agregar pero ahora sí que parece que puedo agregar aquí yo llevo más de 20 años fuera de Cuba y lo que yo he visto aquí no lo he visto en Cuba lo que yo he visto en Europa yo no lo he visto en Cuba hola mi hermana hola 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 oye que tienes aquí tienes a las tropas tienes las tropas aquí en el chat las tropas de nosotros aquí en el chat en la Nismari mira te digo yo también vivo aquí en Europa vivo aquí en Dinamarca y estoy muy indignado muy indignado porque da lástima que en Italia los cubanos que vivimos yo he visitado Italia y me da lástima ver esos cubanos ahí me da lástima porque realmente esos que fueron ahí que fueron con dinero pagado con el contribuyente americano esos mismos estaban ahí en la Casa Blanca todos los que estaban ahí incluso yo los vi vi las imágenes esos que estaban ahí estaban en la Casa Blanca pidiendo invasión contra Cuba es indignante que vayan ahora es indignante ahora que pidan invasión contra Cuba y vayan ahora a una misa del Papa que falta de respeto que falta de todo no espera porque simplemente mira yo soy de familia Santero yo soy de familia Santero y estoy yo soy yo soy católico yo me bauticé en la iglesia católica en mi provincia y me da mira mira es una falta de respeto es una falta de todo tipo a lo que le hicieron ahí al Papa al Papa Francisco tienen que ver los videos tienen que ver las imágenes han salido muy poco pero tienen que verlo para que vean qué desprestigio de nuestra comunidad cubana aquí en Europa yo lo sabía esto lo venía incluso lo vengo diciendo están transmitiendo el odio el odio que tienen en Miami esos extremistas que los cubanos que vivimos aquí en Europa no tenemos que ver nada con el extremismo que hay en Miami caballero qué ignorancia es una realidad los cubanos que vivimos aquí en Europa viajamos a Cuba todos los años por lo menos yo yo nunca he tenido problemas con el gobierno y millones de cubanos que vivimos en Europa viajamos a Cuba todos los años y no tenemos problemas con el gobierno ahora por qué esa ignorancia por esa ignorancia de montarse en las plataformas de Otaola de Lucha de todos estos anticubanos yo no me explico es que no vivimos en Italia no vivimos ni en Italia ninguno yo no me explico para mí una ignorancia para mí una parte una parte una parte de vídeo y a mí ya eso me lo dijo todo porque yo una uno de los vídeos porque habrán subido dos o tres no lo sé pero ya a mí uno me bastó y la primera parte la primera parte que ellos dijeron que ellos dijeron no porque a ellos no nos dejaron hablar el vigilante le dijo en italiano y yo como soy como digo en Italia conozco el idioma yo hablo italiano también yo hablo italiano también por eso entendí muchas cosas el vídeo disculpa un momentico mira no lo dejaron entrar ni con las banderas lo dejaron entrar no pudieron entrar fue un fracaso total es decir que todo el dinero que gastaron en los viajes y eso fue por gusto fue por gusto mira te voy a decir más te voy a decir más porque hay vídeos que han salido han salido han salido videos la gente ellos mismos quedaron indignados indignados de fracaso ellos mismos se están incluso delatando incluso todos se pusieron de espalda al papa francisco dime tú que clase de humillación esa el papa francisco hablando y todos hay vídeos así no sé si lo viste ese vídeo todos se pusieron bueno salió ese vídeo también se pusieron todo de espalda mira que falta de respeto a lo que es a la religión católica pero si ya desde el principio que Vigilante te dice no puedes entrar porque esto es una es un es un lugar sagrado no puedes entrar no lo permitimos porque esto es una manifestación política no puedes entrar ya retírate estas manifestaciones las tienes que hacer en esta parte no aquí en el Vaticano imagínate que el Vaticano es una cosa sagrada para muchos ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? Malady Malady mira Malady y yo todavía no han salido todavía me imagino porque esta gente se prestan para eso me imagino que deben haber después video de todo el odio y todas esas cosas que ellos hacen tú sabes cuál es la manifestación cuando hacemos nosotros una manifestación en cualquier parte del mundo ahí tú los ves atacándonos ya tú lo has visto en Latinoamérica incluso aquí en Europa ahí en Italia los cubanos de bien han hecho manifestaciones y ha habido los ataques los ataques que le han hecho ahí a los cubanos en Italia y ellos cuando hoy vienen ellos que hacen sus protestas nadie los molesta pero entonces lo que buscan es lo más bonito del caso yo te voy a decir una cosa aquí en Italia dicen del tema de la dictadura también porque los obligan a tener el Green Pass y a tener las vacunas aquí en Italia ahora mismo tú el que no esté vacunado y no tenga el Green Pass que es el papelito que dan después que te hacen las vacunas pierdes el trabajo pierdes el trabajo hermana una es que los italianos una es que tú vives en Italia sí, sí yo vivo en Italia pero escúchalo tú vives en Italia los cubanos no a lo que me refiero a lo que me refiero ellos ellos los italianos dicen que por esta parte es una es una es una dictadura lo que están haciendo en Italia entonces estos cubanos que vienen aquí a que se caiga la dictadura la supuesta dictadura que hay en Cuba la supuesta dictadura que hay en Cuba porque lo yo digo supuesta porque lo que está pasando en Cuba está pasando en todos los sitios y nosotros tenemos lo peor que tenemos un bloqueo americano ¿me entiendes? que es quien nos cierra las puertas pero estos aquí ahora estos cubanos que han venido la mayoría están vacunados y vienen aquí abajo la dictadura que no sé qué que no sé cuánto y aprender a pagar te digo porque yo sí estoy en las redes sociales mira anoche mismo no hace creo que no hace ocho horas todavía estaba la juventud cubana en el malecón fiestando con música estaba Cuba Cuba porque se abrió abrió el malecón y estaban los cubanos fiestando y una cosa que quería decirte una cosa que quería decirte que hay muchos cubanos manipulados mira tienen que ver lo que está sucediendo ahora mismo ahora mismo en Ecuador asesinaron a un olímpico que fue las olimpiadas lo asesinaron a tiro ahí en Ecuador sí sí todo el mundo ha visto lo que ha sucedido lo que ha sucedido en Colombia más de ochenta y pico muertos en Colombia saben lo que ha sucedido también en Chile también con las protestas que han asesinado jóvenes y nada de eso tú lo ves tú lo ves nada de eso que yo te estoy comentando ahora lo vas a ver ni en la Unión Europea ni en las Naciones Unidas y simplemente se trata de Cuba y otra cosa quería aclarar y lo estoy diciendo en todas las redes a partir de ya a partir de ya hace dos días empezó una campaña brutal contra nuestro país una campaña pero con recursos porque ya hay dinero pusieron dinero y hay una campaña brutal antes del 15 de noviembre seguirán las campañas por todos los medios de comunicaciones y las redes sociales y esta es una esta es una de las campañas de esto lo que sucedió hoy en Vaticano y ya no vas a poder no vas a poder porque bueno mi saludo hermana mi saludo y mi respeto solo quería solo quería solo quería expresar porque de verdad que si no hablo si no hablo reviento una cosa gracias por avisarnos si no hablo si no hablo exploto exploto de la de la de la gracias por avisarnos también bendiciones para ustedes y bendiciones para su familia y los que están ahí comentando en el chat gracias 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 dile dile a Niuca que suba dile ahora voy a probar si ahora voy a probar ahora voy a probar vamos a darle cabida aquí a todos porque es una falta de respeto es una falta de respeto lo que se está que va y y es indignante ah ahora la conexión ha dicho que no bueno después lo envío no no mi gente realmente es una cosa que esta gente tiene que que reflexionar aparte de las campañas si con dinero y que y que y que que es lo que están tratando de hacer crear guerra en Cuba no va a pasar porque en Cuba cuando vayan a crear guerra ahí está el ejército preparado pero si lo saben perfectamente que el ejército está preparado ahí para lo que venga lo saben perfectamente que nosotros estamos para lo que sea preparado así que pueden hacer las campañas que les dé la gana que que se piensan que Díaz Canet no está preparado claro que estamos preparados si hace más de 60 años que tenemos que hay un que hay un bloqueo y hemos yo misma puedo decir tranquilamente yo soy nacida en el 74 y puedo decir tranquilamente que desde que nací había para mí era una crisis económica pero he venido a saber que es un bloqueo que lo tenían puesto los americanos lo tienen puesto porque todavía están ahí jodiendo y hasta cuando y Videl mintió pero quien se va a fiar de presidente de América los caballeros han cambiado miles de presidentes y al cubano todavía servían yo estoy de acuerdo con puentes de amor pero hasta que Videl no me ha demorado muestra lo contrario él tiene que evitar esas canciones y después vamos a ver cómo tocamos caballero un saludo a todas a todas esas personas que se están conectando que son amigos de Larry y amigos de Manuel supongo que también porque a Manuel lo he etiqueteado un gran músico Manuel espérate ahora porque ahora no me ha cojado disculpa disculpa me va a ver que estoy etiqueteado pero tú me cuerdas ahora tú de eso espérate espérate un momento ahora te busco es Manuel el Chalo todo el mundo lo conoce por el Chalo el Chalo yo lo conocí yo lo conozco personalmente en Barcelona en un momento tuve mis percances pero yo lo conozco personalmente a él el Manuel García el Chalo tremendo músico tremendo músico es tremendo músico verdaderamente búsquenlo escuchen su música síganlo en sus redes sociales Emanuel el Chalo yo lo etiqueteado a ver porque yo lo sigo en sus publicaciones y y verdaderamente hasta afuera hasta afuera ¿qué has escrito un mensaje? ¿y cómo te dice? es la chancana Tania La Chiqui Lino Lino Bárbaro un saludo saludo a Lismariel saludos a Mercedes saludos a Luna Hernández encantada encantada Mercedes González Lino sí es la misma Niuka saludos saludos a todos mis compatriotas amistades de de las amistades que tengo en el Facebook encantada ¿quién es esta? Arlene Rodríguez mira me parece que la han copiado el perfil a una cantante porque yo aparte de de que tengo mis pensamientos y mis ideas porque esto sí porque mi madre mi madre era en Cuba también bueno quien me conoce después de eso yo lo dejo claro pero quien me conoce de mis de 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 mi familia de la infancia eso saben con respecto a mi madre entonces yo yo eso lo 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 heredé porque a mi Cuba en realidad a mi Fidel Castro ni Raúl ni ningún presidente ha ido a mi casa ni ni a ofenderme ni a ni a golpearme ni a obligarme absolutamente a nada absolutamente a nada entonces yo no tengo motivo y no he visto en mi alrededor en mi entorno motivos para odiar a la revolución cubana absolutamente no lo tengo y como no lo tengo no lo odio no lo odio pienso que después que salí de Cuba me he dado cuenta que la situación que hay en Cuba la hay en todas partes incluso fuera de Cuba si hay gente que se mueren de hambre y hay niños que no tienen ni escuela hay niños que no tienen zapatos hay niños que no tienen ropa hay niños que no tienen que llevarse a la boca de comer nada hay niños que no tienen familia ¿me entiendes? y en Cuba que yo no lo vi pero aunque si hubiera existido el vecino te da una mano aquí no es aquí no es aquí si no trabaja no come no me venga con el cuento de tía Tata al revés que ya yo me lo sé no me venga a mí a cambiarme el cuento de tía Tata que si fuera de Cuba el paraíso no que lo que yo no dice que tienes que tienes compañeros que aman tu tierra que aman a los cubanos y a las cubanas yo tengo a mi marido que aman a los cubanos y a las cubanas con sus pensamientos con sus pensamientos con todo sí claro que lo hay pero en realidad en realidad la realidad es que tú no puedes cambiar las cosas a tu manera o te a una ni yo tu a él a tu manera porque tú te fuiste para ganarte dos kilos porque tú o te a una por dar el culo te ganaste dos kilos porque tú yo tu a él con tu españolita te ganaste dos kilos tú me entendiste porque tú te interesona gracias enrique iglesia y lo mismo al otro mulato también así que te cuento ese que tú estás criticando a Cuba al gobierno cubano de que porque tú no le dijiste cuando tú estabas en Cuba tú no le dijiste a Fidel Castro espérate Fidel yo voy a aportar yo voy adelante contigo yo voy a tirarte te voy en el sentido yo voy para adelante contigo a tirar a Cuba para arriba y me voy a meter con el gobierno americano y le voy a decir todas y otras cosas y voy a tirar a Cuba para adelante a la payasa andante porque eso es lo que están haciendo ellos la payasa andante caballero yo no sé me están enviando la invitación pero yo no sé cómo no ahora viene una persona la payasa andante porque estos que nacieron en mi país lo que están haciendo aquí es un circo global un circo global y lo que no saben que ahora la crisis es a nivel mundial porque a nivel mundial hubo el COVID a nivel mundial la gente se está quedando sin trabajo a nivel mundial le están poniendo unas leyes a la gente en cada país que hay algunos países que no la están aceptando y que están de una manera diferente a nivel mundial y tú me vas a tirar a mi Cuba y tú vas a ir al Vaticano a seguir te arrastrando como un gusano va a seguir hablando más de Cuba ¿me entiendes? entonces yo sinceramente les digo la verdad mi gente yo a otra ola no lo sigo ni a yo a gente de zona los conocí en un evento que participé como en una organización en Barcelona y cuando Alexander estaba con Jaico Forever no no voy a hablar del tema porque yo sé que ellos usan el taco en cantidad en cantidad pero bueno ese es otro punto y aparte que sacaré un otro día porque yo tengo fotos con él con Alexander con el manager también de gente de zona con Guillermo porque participé en el 2012 en el concierto en la organización y soy amiga de esos organizadores pero jamás me pensé de que tanto que ellos amaban la revolución cubana y tanto que defendían a Cuba y a la revolución cubana que se viraran con estas cartas porque ellos representaban supuestamente a Cuba ellos representaban a Cuba de donde son los cantantes ellos representaban a Cuba de donde son los cantantes y después se han mirado con fichas sobre todo Alexander sobre todo Alexander que era Cuba 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 y ahora porque le quitaron la llave de Miami se han vendido con cartas con tremendas cartas y a mí me gustaba su música pero desde que empezaron a hablar mierda y hacer música de mierda dije hasta aquí las clases hasta aquí las clases que siguen con sus dólares que siguen con sus dólares que lo único que les sirve es para limpiar ese culo para limpiar ese culo porque con todo lo que ganan y con todo lo que tienen que pagar bajan no son millonarios nada y espérate porque el tarquito blanco pasa factura cuando viene a ver el tarquito blanco lo que hace que cuente ese así que otra ola a mí a mí tu visita aquí en italia ni fu ni fa ni fu ni fa como mismo te puede ir sí sí le he revisado el hino pero no lo sé espérate espérate ay pero qué cantidad espérate sí ay pero por qué no me lo esco espérate vamos 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 para allá vamos para allá que yo dije que iba a entrar a calentar y yo le dije a nadie un día voy a voy para allá caballero no sé hay una Lenis Rodríguez que me ha enviado la amistad pero como yo no veo que ella tiene amistad con nadie que sean amistades mías en común no sé quién es la chica y yo no me no me fío porque veo que ella no tiene tantas fotos subía puestas y no me fío señores yo no sé qué es lo que está pasando que no me dejan yo estoy agregando a las personas pero me dice facebook que me rechaza entonces yo quiero darle para que entren también algunas personas a hablar en mi directa claro que sí ustedes son bienvenidos no sé porque ve dice que están agregando en curso pero no lo sé porque no la verdad que no quiero hablar sola quiero quiero que los demás hablen que ustedes también se manifiesten porque esto es una cosa que esto es una cosa que que no vamos a permitir no vamos a permitir me dice que ha denegado la solicitud bueno yo voy enviando pero si ustedes la deniegan yo mi gente entren a mi directa manifiestense que aquí estamos en una cuba libre pero en una cuba de verdad de la revolucionaria de verdad de los que defendemos de verdad nuestro nuestro país nuestra nuestra tierra sin arrastrarnos ni humillarnos y mucho menos sin ofender a una persona como el día canel porque puede tener sus ideologías políticas pero lo que él está haciendo por Cuba hay que respetarlo y no está haciendo nada malo porque él es cubano igual él no es americano él es un cubano más de la isla que está tratando de ayudar en lo que puede y más para salir de la situación en que estamos para que nos quiten las sanciones americanas para que esas sanciones sean eliminadas y por qué no si nosotros somos vecinos de los americanos por qué no se puede haber un puente de amor sin odio ninguno claro que se puede si aquí tú bajas aquí tú viajas de una frontera a la otra y no hay problema ninguno de ningún tipo por qué Cuba no lo puede tener con américa nos dividen las aguas pero el plantado gobierno americano que nos quiere hundir pero no nos va a hundir porque son más de 60 años no van a poder ahora y esto y estos payasos que lo que está es psicotolerante que lo que está es psicotolerante y mafioso que se piensan que que comprado por Gloria Estefan y la familia Estefan pero si esta gente no han podido ni en 60 años y mira que han llorado con su música como Willy y el otro pelado se va a quedar pelado esperando a que llegue el día y pagándole a todo esto artistas de circo porque somos artistas de circo pagándole todo esto artistas de circo todo esto toda esta payasa que vergüenza le tienen que dar porque estos no son ni religiosos yo yo voy a la religión cero pero estos no son ni religiosos ni 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 respetan religión ninguna se pasan lo que hicieron hoy es pasarse por encima de su parte el Vaticano encima por encima de su parte porque han dicho yo voy al Vaticano a hacer esta manifestación a mi por cojones me tiene que oír el papa pero quién eres tú que te siguen toda la manera de esta gente que te soportan tus payasadas porque esta gente te soportan tus payasadas porque no tienen nada que hacer que siempre están metidos en tu página soportándote tus payasadas después lo más bonito qué combo ha venido de Estados Unidos para acá qué combo ahí se soltó ahí se soltó la marisquería la marisquería completa se soltó ahí qué combo oca ola bombón no sé qué bombocina padecino qué combo que son lo que hacen divertir las redes sociales en el sentido más ridícula pero bueno cada uno con su combo cada uno con su combo porque hay gente de verdad en ese combo hay gente que vale la pena que son que se ven buenas personas pero siguiéndole a este individuo de otra loca o lo que sea se me para la lengua de repetir no la gente cae bajo 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 y sucio 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 y se están y mucha gente se están dando cuenta después lo más lindo es que yo no sé si ellos ven que en Cuba hay internet disculpa que pasa que pasa con las amigas mías que no pueden subir tienen que tienen que seguir mira primera tienen que seguir te siguen creo que registra que puede que puede hacer live directo contigo y si y entonces después que te siguen a ti vuelven a entrar a la directa y entonces después tú puedes aceptarlo yo creo que sí yo creo que sí de verdad que necesitaba necesitaba escuchar personas como usted personas que defienden nuestra nuestra patria verdad que necesitaba eso porque no había las plataformas que yo realmente veo ningunas están ahora conectadas entonces estaba yo en mi cuerpo yo decía estaba así yo necesito ver un cubano revolucionario hablando porque la verdad que mira lo que está pasando ahí en el Vaticano de verdad que es un fracaso un fracaso total un fracaso total así mismo yo llevo y entonces quiero escuchar quiero escuchar el guerrero cubano quiero escuchar también el cubano es Miami los jóvenes de revolución todo esto el cuajiro citadino todas estas plataformas porque hay contenido hay bastante contenido con esto del Vaticano vamos a ver cómo Tabola va a responder vamos a ver cómo Tabola va a responder todo ese dineral que gastaron en ese fracaso ahí en el Vaticano sí sí bueno voy a dejar para que suban las demás amigas voy a dejar para que suban a ver será por eso porque yo también tengo ahora una solicitud de amistad que es una cara Lenny Rodríguez pero yo no veo la foto de ella y como sabes que toda esta gente se están creando perfiles falsos y entonces están entrando tienen que también no Nurca mira está Nurquita está Dismari está Larimar son personas porque realmente hay personas también que se aprovechan de estas oportunidades y también se aprovechan a entrar a decir barbaridades así que no vienen a hacer no vienen a decir criterios propios vienen a hablar de las cosas que realmente no nos interesa Larimar me puede enviar la solicitud voy a bajar para que puedan subir la demás muchachita a Larimar yo la tengo de amiga porque la he etiqueteado me entiendo voy a bajar voy a bajar para que suba la demás muchachita ahora no lo hizo baja baja entonces nada señores si claro yo hacer lo posible para entrar en la directa porque de verdad que la he hecho con mucho aparte de con muchas ganas he hecho una anteriormente la he dejado pero esa la voy a quitar pero ahí está he decidido etiquetear a Larimar etiquetear a a Emanuel porque digo la gente lo ve la gente lo ve porque es una cosa que esta circundante se está pasando se está pasando y mucho entonces lo que ha pasado en el Vaticano que para ellos es una hazaña a su manera pero es una vergüenza que sean gente que hayan nacido en nuestro país que es Cuba en el país que muchos amamos y respetamos y que tenemos función a nuestra familia y es una pena que usen el signo simbólico nuestro que es la bandera cubana ¿me entiende? para este tipo de actividades respetuosas y y que esto sí que lo está viendo a nivel mundial porque a este tipo desgraciadamente pues lo siguen diversas personas pero el mundo del internet tiene que haber de todo y el mundo del internet tiene que haber de todo porque si no ¿cómo funciona? y nosotros los que amamos de verdad a Cuba y al pueblo de Cuba yo pienso mi opinión personal de que yo soy contenta porque ahora Cuba tiene internet y desde ahí hay mucha gente que también se están defendiendo y defendiendo la revolución y defendiendo su patria y defendiendo nuestra patria y defendiendo a nuestro vamos a llamarlo ya no presidente a un cubano más que es Díaz Canel y que dentro de sus posibilidades está sacando fuerza está sacando ideas con la ayuda de los profesionales que hay en Cuba con la ayuda de los que le acompañan en su sistema de partido con la ayuda de las ideas que les está acompañando ¿me entiende? y está resolviendo la situación que no es fácil que no es fácil que no es fácil coño que lo sabemos que no es fácil y esto vienen con y comiendo la bandera para sus chanchullos que caballero ese mismo dinero que ellos están gastando y haciendo esas mierdas y esas porquerías que paguen un avión que paguen un avión cargado de medicina que paguen un avión cargado de jeringuilla que paguen un avión de lo que se necesita en Cuba pero sobre todo que le digas al gobierno americano oye yo te pago para que tú quites las sanciones fuera ahí hay un cubano que está dejándoselo todo para salvar un pueblo cubano ¿me entiende? para salvar un pueblo cubano yo soy cubano igual entonces yo tengo la posibilidad de pagarte a ti yo te pago a ti gobierno americano para que tú quites las sanciones y sobre todo para que tú me ayudes a mandarle algo a mi familia a Cuba o a la familia del amigo o a la familia del vecino o a la familia del familiar de en vez de estar en esa bobería de venir aquí a Vaticano de venir a no sé dónde a tirarte por el piso a arrastrarte como un gusano no esa no es la manera esa no es la manera yo no te sigo lo que pasa que a mí yo te lo digo a ti otra ola no te sigo a ti yo no te sigo a ti gente de zona no te sigo y a todos los que es no lo sigo pero como yo tengo grupos que me envían porque como son una se multiplican ¿me entiende? porque los cubanos que defendemos a Cuba no los cubanos que defendemos a Cuba que defendemos a lo que sea ¿eh? y a como esté que defendemos a Cuba como esté esos somos los de siempre los cubanos de siempre los en toda la vida ¿está bien? pero los demás son unos careguantes son unos mirados careguantes por favor la manera no es esa yo te hablo no te sigo igual me te digo no te sigo pero como yo tengo varios grupos en Facebook me envían comparte comparte que muchos los rechazo la mayoría porque yo en mi grupo o se habla bien de Cuba o si no tumbando tumbando si tú eres de las minorías ¿tú sabes cuántos extranjeros aman a la isla? ¿tú sabes cuántos extranjeros aman a Cuba? porque se sienten bien porque se sienten acogidos con las personas de Cuba porque cuando van a ir a una hospitalidad si no tengamos nada que comer si tenemos un pedazo de pan y un vaso de agua si tenemos un pedazo de pan y un vaso de agua te lo brindamos ¿no? ¿cuántos cubanos no han crecido con eso? ¿cuántos cubanos no han crecido? porque se ha muerto en Cuba porque ha hecho guerrita porque ha hecho huequita de hambre porque no sé y payasada porque si tú no haces si tú en un país que supuestamente tú no lo tienes es como un país que no tiene nada que es un país que es la dictadura que pinge de pan que es tu hueca tú estás haciendo que hueca tú estás haciendo mi padre que hueca tú estás haciendo aparte de eso a lo de ¿cómo se llama ese? de no sé qué movimiento no sé qué cosa que están presos por ser delincuentes porque no están presos porque porque iban a trabajar ni porque ni porque eran personas honrando no, 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 no están presos porque rompieron porque agarraron porque incitaron y porque se dejaron manipular por la mafia de Miami entonces esto que supuestamente porque dicen que ahora supuestamente pagaron el temita ese o la cosa esa de patria y no sé qué al grande pagaron esa esa cosa a patria y vida ah, porque a Luis Manuel no sé qué cosa no, tú no enviaste una javita no enviaste dinerito ahora enviaste dinerito para hacer manifestaciones para que rompa las pocas tiendas que con esfuerzo y con sacrificio han montado en dólares en cuba ah entonces ahora que Google te dijo hasta aquí la clase porque veo que esto es un fraude y lo tengo que poner que esto es un fraude porque Granby se dicha voz que es normal las cosas salen y supuestamente yo no yo no firmo nada eso es todo supuestamente por internet que se ve entonces ahora tú sales diciendo y ojal vamos a escribir a 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 que Google escribe todo 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 porque no sé qué porque patria y vida no sé qué ahora tus seguidores tienen que escribir la vida figura te hum dale 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 y después y después dice que fidel y che y que patatí patatá y la historia que ustedes están creando o que mejor dicho están comprando o que mejor dicho están mafiando ay mi madre y ustedes quieren ser gobernantes de Cuba y ustedes quieren implantar diversos partidos de Cuba y y a Bolivia Papá Índico y la payacería andante equivocan Cuba tiene sus profesionales aunque de música profesionales de todo tipo no hay que romar un saludo pero hay que respetar hay que respetarlo todo en Cuba hay que respetar hasta Díaz Canel que es una persona como tú y como yo hay que respetar que en Cuba hay niños que hay familia hay que respetar que Cuba no es como otros países que están en guerra hay que respetar que hay muchos cubanos que no queremos guerra para Cuba porque si estamos fuera tenemos nuestra familia ahí y cuando se escapa una bomba un tiro lo que sea se va para cualquiera entonces dejen ya la payasada dejen ya la especulación con esa de basura lo digo yo este video lo voy a dejar el que le guste y al que no le guste tomando si yo estoy en un país puedo expresarme como quiero como entiendas sin ofender a nadie sin ofender a nadie solamente que yo y a toda esa banda tengo que decirle las cosas en la gara a mi me gustaba y me gusta orillas y ahora me gusta más orillas porque no está yo tuyo y aunque ellos piensan a su manera estos dos son por ahora no he visto que ellos se han expresado pero el día que vean que ellos se han expresado pues yo podré escuchar su música pero ya no es lo mismo no suena igual entonces mi gente era esto es una directiva así que porque este ya estaba estaba planificando todas estas cosas entonces había que salir a la calle y yo desde mi casa salgo no a la calle pero salgo a la calle del internet y a la calle también puedo salir porque yo cuando voy a la calle y me preguntan todo Cuba no sé que no Cuba es un país lindo yo te aconsejo que tú vayas estás tranquila allí tienes seguridad estás bien hay crisis como lo hay en todos los países pero nosotros tenemos más porque tenemos un bloqueo imperialista un bloqueo americano que nos prohíbe unas sanciones que el gobierno americano tiene puestas que nos prohíbe que entre más cosas a Cuba y que prohíbe que Cuba esté entonces hasta que no se acaben esas sanciones no tenemos que seguir luchando batallando y Cuba seguirá sobreviviendo porque son más de 60 años que uno sobrevive a estas a estas cosas entonces nada ahora voy para la directa de mi amiga Lari que me parece me ha llegado una información que está en directa entonces mi gente ah no ha puesto un vídeo mira que lindo Lari estoy viendo tu vídeo en Youtube mira hablando con amigos estoy viendo tu vídeo en Youtube entonces y nada mi gente era solo esto les quiero mucho yo como he dicho en el vídeo anterior estoy empezando ya voy a empezar a hacer directas quizás alguna un poco más animada como música bailando porque a que si soy revolucionaria a mi me gusta también la música ¿me entiendes? entonces mi gente les dejo estamos en contacto y nada mira estoy saliendo por Lari y ahora es el día que se están celebrando varias cosas hoy y el día de hoy se están celebrando varias cosas que rico que rico y ahora nada Lari envíame la amistad envíame el link nada un besito voy a ver si me colecto con nuestra amiga Lari que está en directa y un beso grande les quiero mucho un abrazo revolucionario un abrazo de cubanía un abrazo de amor un abrazo de amistad de enmandad estamos en contacto chao